¿Qué pasa con la cuarentena? Ya de repente no sabes cuándo vas a volver a hacer deporte, a practicar, no sé, los ejercicios al aire libre, cuándo vas a tener la oportunidad de ir a un estudio, a hacer música, de poder salir, no sé, a hacer lo que sea, ¿no? Ya empieza como que a crearte, tú sabes, un mal humor, una ansiedad, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta ahorita en la cuarentena. Cómo combatir esa tristeza, ese sentimiento y cómo alimentar esa parte espiritual. Dicen por ahí que el coronavirus cambiará el mundo para siempre, así que nada, hay que ser fuertes, reinventarse todos los días, evolucionar como seres humanos, ser cada día mejores. Y nada, palante, palante, sonreír.